Para aquella zona a seguir su carrera, viene el servicio, arriba, arriba, arriba. Perfecto, así, así se acomoda el equipo de La Loba. Cristian tiene que ir para atrás en donde está Cristante. ¡A profundidad! ¡Gol! ¡Velotti, Velotti, Velotti, Velotti! Parece estar en buena posición y para adentro, a los 7 minutos, La Loba ya va a ganar. Parece que la van a echar para atrás, ¿eh? A ver, revisada, fuera de lugar. Insiste el equipo de La Loba, vámonos ahora con Velotti que toca para el Sarawi, sale Memo. Insiste, Spinazzola, a raya final, pase de vida, Memo, que le había ido en la primera, en la segunda, ya la tiene, Memo, choa buena llegada. Que hoy no puede estar en la banca porque está suspendido, Llorente mete la pelota, larga, ya está Velotti que controla. ¡Gol! ¡Este sí vale! ¡El gallo dice, este sí vale! ¡Adentro! ¡Falla en la defensa! Y Velotti tiene el 1 por 0 en un dominio total. De La Loba para buscar el remate, aquí está Gua, arriba, que hace Jomber, parecía que iba a rematar, Mauricio. Y ahora aquí, rebota la pelota, Lobato la juega para atrás. Aquí está Memo, sale para Facio. Muega, Gua, pelota arriba, remate, Memo, y arriba, la atajada de Memo, choa, y luego el disparo que va por arriba de la portería. Y a ver acá, Candreva, Candreva, golazo, 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 THD, alta definición. Tenía que aparecer Candreva con su gol 80 en la... Arriba, arriba, esta es de Memo. ...del centro delantero, pues sí, pero ¿qué hicieron sus compañeros para que tuviera una mejor...? Sí, sí, porque así, pues, sería cuestión económica, pero valdría la pena... ...el balón al otro lado, busca Candreva, recibe tiro, golazo, golazo extraordinario. ...deral, como complemento, mueve, como extremo. ...la aroma, gobe, y luego la profundidad, sale Memo, choa, se queda con el balón. ...debato a profundidad, pase de vida, el esferro, aguanta, toca, retrasado, centro, Memo. Está cediendo metros a la Roma. Cuatro y cinco, cinco al remate, arriba, remate, goooool... ...el Gallo Belón. ...partido, viene en el centro, arriba, Memo alcanza, perdía, dos por uno, tiene el balón Memo, choa, la voy a poner... ...pero no, sale en corto. ...victoria, hay tres en el área, probable, rematadores, el balón pasa. ...y antes de que se me sienta más, le mando saludos también a Dalfranco, que nos acompañó en esta transmisión y a toda suerte. Abrazo, Chibermano. Se acabó el partido. Nos estamos retirando. Muchas gracias.